¡Suscríbete! 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 ¡Unaoff! ¡Suscríbete! Angeline, look at this It's good Yes Good How about you, Eunice? Good? Yes Okay, I will make it to water, okay I want water Yes, I will make it to water For Angeline And you are This one for Angeline This one for you Is it cold? Yes What? Oh, this is mine, this is mine This is mine Mine Oh, mine Mmm, that's mine Oh, mine Oh Oh Wow Wow I will bite the Oreo Nice Yum Yes 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 No, no, no Yes 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 Uh-huh Yes 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 And I am Yes 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 Mamá, mamá, mamá No, no, oh jeje, oh jeje Oh jeje Dues maé! Oh jeje Tu es ok Tienes ok ¡Adiós! ¿Cómo es el Oreo? ¡Súbio! 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 ¡Há unidos! ¡Há casi terminado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Incipto, watch it No, no no, no. Don't put it there! I will wash you, Tita, okay? Finish first your use I will wash, Tita will wash this, okay Bye Angeline Ah, look at that This is the vlog ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.